playa de boca chica es un motel acuático dice luisito comunica villalona el popular youtuber mexicano licito comunica que estuvo recientemente aquí en la república dominicana y que el vídeo salió ayer y tiró un millón de views en menos de una hora atención dijo en un vídeo que la playa de boca chica son moteles acuáticos donde las personas van y tienen el chiqui chiqui al aire libre vamos a verlo pero qué felicidad y ahí está luisito comunica señores aclara bueno se pudiera decir aclarando algo que ya es obvio que pasa aquí en república dominicana por favor villalona allá atrás y algo que algo que algo que es algo cotidiano en república dominicana de que los dominicanos utilizan esa playa para allá para el fondo para hacer actos así es algo que eso no eso es un secreto a voces porque entiende boca chica es una playa muy como luisito comunica lo dice que yo bien bien contenido completo es una playa como muy local no es tanto como de turistas sino como muy local muy cotidiana del dominicano y obvio eso va en la cotidiana del dominicano porque el dominicano como que le gusta vivir experiencias así como como exótica me entienden una playa exacto en una línea y la playa de boca chica es algo es algo muy habitual aparte de tiene que tener cuenta también con la gente que vende allá que te truquea muchísimo una playa señores muy diferente a lo que quizá muchos turistas y mucha gente está acostumbrado a conocer porque una playa muy locales una playa donde va el dominicano en sí así pero precisamente porque la playa de boca chica es una playa vamos a decir masiva la principal playa masiva que tiene el dominicano y más en la zona del gran santo domingo por la cercanía y todo eso eso como que deja muy mal usamos enseñarle eso sea tú me dijo porque que presenten a la realidad en una playa que es masiva donde va a mucha gente donde va el pueblo verdad y que tú ya por ejemplo a tu familia y vean y vean eso para una real y para eso mismo es que está bueno que lo haga para que no lleven los niños para que tú prefieres que uno vaya uno vaya con la mente que uno no sabe de nada y de repente se tope tú con tu familia se topa con un acto así o el mejor que llega avisado no aquí para aquí pasa que pasa tú lo dices porque que tú no sabes lo que es un presupuesto tuvo un ejemplo con una novia que tú tenga que comprarle bebida y comprarle ese pescadito que antes era baratísimo pero que ahora está caro y también tú le sumo una cabaña abusador barbarazo no eso va incluido en el paquete de ahí tanto de una manera discreta un poquito eso es amor y el amor más acuérdate que por eso quieren transversar la información y él lo dice en el vídeo me cuentan aquí qué pasa esto y también momento que le dijeron eso entonces se lo va a guardar lo está diciendo para los turistas que vaya muchos sitios cuando vuelva tiene que visitar más y de luisito aquí la bajada hay más sitio exótico porque aquí es más policía ha encargado para los julian de aquí es más policía ha encargado de toda la parte toda la vaina que hay aquí así de paturita que se han encargado de quitarlo entiende y no se han encargado como de borrar la historia de franco marcor y sano con toda esta tienda y tu entorno él me entiende entonces que que va a venir un turista buscar aquí como aquí se han encargado de la casa la casa de histórica de aquí de san francisco la entumado y está aquí mira tiene en boca chica el mercado viejo bueno el mercado fue que se quemó todos esos sitios con más con más de de ciento y pico doscientos años aquí en boca la calle atención al calidad de boca chico usted tiene que dividir ahí por ejemplo de la matica hacia allá a la zona de la la matica esa zona del límite la zona para enamorados son las familias vaca y este lado zona para enamorados donde vendan los jeques claro porque esto es casi una inversión de un jeque y una cosa ya tú invertiste bebé que tú quieres y que vení para acá para más corrida otra vez dije está correcto ese punto ahí a la alcaldía de boca chica que sí que le habilite eso así sea una zona para disfrazar lo pone lo bonito zona de amor sea discreto abajo chiquito sea discreto lo que tienen que prohibir el baño público adentro de la playa porque hay playa y señores que la gente no le para nada mira aquí me está escribiendo una personalidad de marco río me lo voy a ahorrar me dice que así mismo que está de acuerdo conmigo que hay que abaratar el costo hay que hacernos la vida más 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 ligera a nosotros míralo ahí camila que si no estoy yo de los ríos porque tenemos demasiadas cargas impositivas oye lo que tú rentar un jeque 100 dólares un pecadito el pecadito que antes era 600 ahora está 1800 puedo la bebida pero pone que sea un ejemplo a una muchacha light como camila que pero si te toca una traga moneda una traga light es una traga jumbo a ti te lleve el hombre los dos cachos y si es una flaca de estas que tienen cara de barbie y estómago de patanita como melisa por ejemplo como un picapollo de cinco piezas ya sabes melisa anduja ya lo ve el programa que tiene cara de barbie y estómago de patanita come como un hombre yo no tengo eso tú no lo tienes entonces es una vaina oye uno va forzado entonces hay que ponerse en la cómoda alcaldía ponga ahí la matica zona de amor y abajo sea discreto alante lenguaje de señas promulguemos lo por favor